A moñe esta es pura hate, por ahí te va a cuñata Se miró blanco pero que no iba a bocha, ya hay pago, aprende más Pecuara que no se pota los luces o de la alba, pero yo guayte Una vez mi gente cosea esa, va a aceptar el tema, voy a irse Daje sabéis, me ha cogido y harín de seis por la mamá, muéste Hay coseminte, joya amada, no hay lluvia aria, mamá, no vuelve Agüero más el corazón, me ha escribí más ni pura, muéste Apoyiste a tu hijo y tú, re con un dos puere, tu recorre Música 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 Nacerá y juramos mi querida espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento Que yo pesteo y con sufrimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento Que yo pesteo y con sufrimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento Y con sufrimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento espuma, mi nato lo rezar Ay, potamente se disculpa, allá por el cuatredimiento espuma, mi nato lo rezar Música 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 Cuña y yo que va a ir por la vacina, eso iba a moverte Pender eso a ningo o ya ya iba a un pelucero, pero yo baite Pues tango y mi va a prender en vez de sentar, vete, mavo y ese Hay cosas que me intentan llevarte y voy a ir por la vacina Muy bien Hay cuapa, maniña bendita, mava, paginalera y jujana Si el corazón me lo llonga, tu malo y pota y te guise en vajena Si el rey con mi tena, mi querida, ñandera, emala, ño y nuna Voy a ir por la batalla a gozar, cubrir a mis soñones, vive Música 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 Amo y te y vagabu, pero resa peba mi simi Oya, ya, ya, o mi pinte de esa peo yo baite Se mando a Anderje, cuña y me la mohare Niña, sa, indé, pe moco y beba, yo habijo peño ni bebe Mamo y te po' y me no moh, ser humi y pone y te va Mamo y te y me la moh, ser humi y me la moh Niña, sa, indé, pe moco y beba, yo habijo peño ni bebe Música Tu y se y te a lamentar, a mañana te va a gastar Arroga tu pa' y se peño ni bebe Música 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 Ánimo a que vos te jerovía terupio lleva Música 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 A un día recordará nuestra triste trayectoria Quedará en mi memoria, nendida, jazada y juez Porque mucho he sufrido en la celda del Calvario No quede pa' el destino y he cumplido hacer ejer Mucho tiempo hemos pasado en Boiqueo y Señé Pero siempre llevo aren de lesajas de majén El momento de placer, ya me miramos guare Tu recuerdo en mi mente hasta amándome ver Y ahora llegó la hora para siempre ese pago Ayumiba, cuendelado, aeca, guanga, peje Tereco, viñe, mija, pereja y jua, cariá, ee Proje llama para siempre ese ajama, mongre Música 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 Amante, guaga, pepe, pelucero, ya o sema Cual principal Música 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 Ay, no, pepejare, pendejando y ninguno aquel Ay, no, pepejare, pendejare, 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 pendejare Ay, no, pepejare, pendejare, pendejare, pendejare Ay, no, pepejare, pendejare, 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 pendejare Música 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 Derecho a mi querida, se pauta con hoy te Música 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 Música